feliz y santo día para cada uno de ustedes para sus familias su comunidad para sus compañeros de trabajo hoy el señor nos regala un día más que sepamos aprovecharlo al máximo en su presencia dejando que sea el mismo quien dirija nuestra vida cada día en actitud de plena confianza vivamos con alegría este nuevo día oremos salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús maría mujer de la escucha haz que se abran nuestros oídos que sepamos escuchar la palabra de tu hijo jesús entre las miles de palabras de este mundo haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos a cada persona que encontramos especialmente a quien es pobre al necesitado a quien tiene dificultades maría mujer de la decisión ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que sepamos obedecer a la palabra de tu hijo jesús sin vacilaciones danos la valentía de la decisión de no dejarnos arrastrar para que sean otros quienes orienten nuestra vida maría mujer de la acción haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan deprisa hacia los demás para llevar la caridad y el amor de tu hijo jesús para llevar como tú la luz del evangelio al mundo amén hemos celebrado la fiesta de santa teresita del niño jesús patrona universal de las misiones san francisco de asís mañana celebramos la fiesta de nuestra señora del rosario santa teresa de lisié también conocida como santa teresa del niño jesús o santa teresita del niño jesús fue una monja carmelita descalza que es ampliamente venerada en los tiempos modernos ella es popularmente conocida como la pequeña flor de jesús o simplemente la pequeña flor santa teresita ha sido un modelo muy influyente de santidad para todo el pueblo católico y para muchos otros influyente de santidad para todo el pueblo católico y para muchos otros por la simplicidad y práctica de su acercamiento a la vida espiritual junto con san francisco de asís ella es uno de los santos santas más populares en la historia de la iglesia santa teresita del niño jesús es la patrona de las misiones de los enfermos de sida de los pilotos de aviación floristas y jardineros nuestra señora del rosario es uno de los títulos más amados por los fieles cristianos que tienen a la virgen maría por reina de sus vidas y madre amorosa que los toma a su cuidado reiterando el rezo del saludo angélico del ave maría con amor y sin cansancio los fieles la invocan suplicando su intercesión y su consuelo su ayuda espiritual y material todos sabemos que al confiarnos a la madre de jesús los discípulos de jesús nos sentimos cerca de su divino hijo están defendidos al abrigo de las tentaciones y de las asechanzas del mal y de las perturbaciones de la vida humana la fiesta de la virgen del rosario fue instituida por el santo papa pio quinto en el aniversario de la batalla de lepanto que la tradición piadosa atribuye al auxilio de la madre de dios haciendo y habiendo obtenido la cristiandad la victoria sobre los enemigos mediante el rezo del santo rosario nuestra señora del rosario es uno de los títulos más amados por los fieles cristianos que tienen a la virgen maría como reina en el rosario aprendemos de maría a contemplar la belleza del rostro de cristo y a sentir la profundidad de su amor hay que aclarar que eso de contemplar no quiere decir nada más ver sino fijar en él la mirada para dejarse amar por él y seguirlo imitarlo aprender de él y ser como él y por eso nuestro modelo para contemplar a cristo es maría porque nadie como ella ha vivido no sólo mirando a cristo sino acogiendo con todo su ser a ese hijo amado a jesús amándolo y siguiéndolo como discípula rezar el rosario nos ayuda a tener hoy como pide san pablo los mismos sentimientos de cristo filipenses 2 5 pues así como cuando tienes un amigo con el que sale seguro luego te parece a él quieres imitarlo a él en gustos maneras de hablar etcétera así el rosario nos familiariza con los sentimientos de cristo a fuerza de hacerlo reflexionar en ellos una y otra vez y nos ayuda a parecernos cada vez más a él decía san luis maría guiñón de montfort que la devoción más perfecta es la que nos acerca más a jesucristo y que como maría es entre todas las criaturas la más cercana a jesucristo al tener la devoción a ella y rezar el rosario nos acerca más a él el papa san juan pablo segundo nos recuerda que cristo dijo pidan y se les dará busquen y encontrarán toquen y se les abrirá mateo 7 7 y que el rosario es al mismo tiempo meditación y suplica que se apoya en la confianza de que maría que es templo del espíritu santo intercede por ti ante el padre que la llenó de gracia y ante su hijo todos nosotros miembros de la iglesia e impulsados por el mismo espíritu somos consagrados aunque de diverso modo para ser enviados por el bautismo se nos confía la misma misión de la iglesia a todos se nos llama a todos todos estamos obligados a evangelizar y esta misión común a todos los cristianos ha de constituir un verdadero acicate cotidiano y una solicitud constante de nuestra vida este texto de san mateo nos enseña hoy la necesidad que el hombre y la mujer tenemos de orar a dios y la garantía de su eficacia así dios siempre escucha nuestra oración pidan y se les dará busquen y hallarán llamen y se les abrirá la eficacia de nuestra oración dependerá de si nuestras peticiones están en función de la doctrina del reino no alejándonos del mismo sino uniéndonos más a él si pedimos lo que no conviene o cuando no conviene dios no nos concederá lo que pedimos pedimos con confianza dios es bueno infinitamente bueno es a esto a lo que nos invita el evangelio hoy a pedir confiadamente a no su y no solamente a pedir sino a pedirlo sabiendo que aquellos que pedimos los recibiremos por una sola razón la infinita bondad de dios si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre de ustedes que está en el cielo él es bueno muy bueno pero a la experiencia nuestra de pedir y de pedir con confianza recibimos como respuesta que algunas cosas que pedimos no llegan y otras experiencia es que además algunas cosas que pedimos no llegan cuando creemos deberían llegar se demoran en el tiempo porque es que cuando pedimos y pedimos con confianza algunas cosas que pedimos no llegan el abandono a la voluntad y providencia de dios que surge de la verdadera fe no se manifiesta sentándose y esperar que él nos provea nuestras necesidades por el contrario tenemos que actuar de conformidad con esa confianza con esa certeza de que dios escucha nuestra plegaria si no buscamos no hallaremos si no llamamos no se nos abrirá dice el apóstol santiago capítulo 4 verso 31 no tienen porque no piden y si piden no reciben porque piden mal para dar satisfacción a sus pasiones por eso cuando oramos al espíritu él intercede por nosotros porque no sabemos pedir como nos conviene por todo ello pedimos al señor jesús igual que tus discípulos enséñanos a orar así le pedían ellos a jesús y nosotros también debemos pedírselo a él la palabra del señor ahora es esperanzadora el que nos dejó una serie de peticiones nos abre la delante reflejadas en el padre nuestro del desierto aquí encontramos un contendio de todo lo que el cristiano necesita pedir a dios cristo nos muestra que el valor de la oración es infinito peticiones nos libera la oración padre excelente el padre en misericordia nos motiva a insistir en la oración mediante un ejemplo muy humano incluso al punto de la molestia cosa que para dios es imposible y nos asegura que todo lo que pidamos en la oración si es para nuestra salvación se nos concederá pidan y se les dará pero si a esto añadimos que muchas veces llamamos buscamos pedimos y no pasa nada que sucede en nosotros que surge en mi corazón y en nuestro corazón la misma tentación la misma tentación de adán y de eva porque porque pedir si puedo apoderarme yo de las cosas para que esperar que dios venga y me ayude o cambie esto o aquello si yo solito puedo apropiarme de lo que me hace falta esta tentación nos empuja en colaboración con el maligno a abandonar la oración abandonar la eucaristía abandonar la celebración de la palabra etcétera porque nada cambia todo es igual un día y otro y una vez que nos hemos alejado ya concretamos nuestra idea de cambio y no nos va bien todo el que pide recibe el que busca haya Jesús nos habla de la necesidad y del poder de la oración no podemos entender la vida cristiana sin relación con dios y en esta relación la oración ocupa un lugar central el que pide dice pablo en nosotros es el espíritu santo que clama con gemidos inefables en el gemir del espíritu que ora en nosotros está presente la gracia de discernir lo que conviene ser pedido para no pedir de más ni tampoco de menos sino para ser justos en nuestro pedir según lo que nos haga falta en el momento en que elevamos nuestra súplica porque este dios al que nosotros seguimos al que los reconocemos como señor de la historia y como hacedor del camino nuestro cotidiano es un dios que se juega en las cosas puntuales y concretas de la vida a veces nosotros sin darnos cuenta pedimos cosas a dios que no están en su lugar en el tiempo en el que nos toca pedir por eso cuando hacemos oración y esta de intercesión tenemos que caer en la cuenta de que oramos en el espíritu en el espíritu que disierne que sopesa en nosotros a lo que estamos elevando como súplica de una gracia que llamamos de discernimiento en el pedir porque algunas cosas que pedimos no llegan cuando creemos que deben llegar el pedir lo que necesitamos para nuestro bien se demora y esto va de la mano de una razón o de varias una en particular es la madurez de lo pedido no está mal lo que estamos pidiendo en discernimiento está bien pero hay veces que la demora de lo que estamos pidiendo esto tiene que ver con la madurez del corazón la espera hace madurar el corazón nuestro corazón que recibe lo esperado y por eso no llega según el tiempo en el que nosotros decimos que debería llegar sino en el momento justo en el momento de dios por eso cuando pedimos con insistencia y pedimos con la certeza de que lo que pedimos está bien pedido no hay que aflojar en el pedir por más que uno sepa que lo que vamos a recibir viene de dios porque el pedido madura en lo esperado pidamos con confianza busquemos llamemos hagámoslo con insistencia un motivo determina esta confianza con la que pedimos dios es bueno solo que pidamos con la certeza de estar pidiendo en espíritu de discernimiento lo que más el espíritu nos suscita que conviene pedir y al mismo tiempo pidamos sabiendo que en la demora en lo que pedimos no tiene que ver con que dios no esté dispuesto a dárnoslo sino que dios nos lo da al tiempo que nos hace falta ni antes ni después pidan y les darán busquen y encontrarán llamen y se les abrirá ese es el gran título de esta catequesis de hoy tiene que ver con la palabra con la que dios hoy nos invita en el evangelio de mateo mientras vivimos en este mundo los cristianos nos encontramos en un camino de peregrinaje pero la oración nos acerca a dios nos abre las puertas de su amor inmenso y nos anticipa ya las delicias del cielo la oración va transformando el corazón de piedra en un corazón de carne si pues ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan el mejor resumen que podemos pedir a dios se encuentra en el padre nuestro venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo por tanto no podemos pedir en la oración cualquier cosa sino aquello que sea realmente un bien nadie desea un daño para sí mismo por eso tampoco lo pedí lo podemos querer para los demás hay quien se queja de que dios no le escucha porque no ve los resultados de manera inmediata o porque piensa que dios no le ama en casos así no nos vendrá mal recordar este consejo de san jerónimo es cierto que dios da lo que a quien se lo pide que quien busca encuentra y a quien llama le abren se ve claramente que aquel que no ha recibido que no ha encontrado ni tampoco le han abierto es porque no ha pedido bien no ha buscado bien ni ha llamado bien a la puerta pidamos pues en primer lugar a dios que haga bondadoso nuestro corazón como el de jesucristo pedir es el primer paso en la vida diaria y en la vida espiritual cuando me acerqué a dios comencé pidiendo sabiduría sanidad presencia del espíritu y bendiciones si mi vida solo experimenta el pedir y nada más tendré una vida muy escasa barata y vacía porque ese es solo el primer paso para las múltiples experiencias de dios que el mismo señor nos dé la gracia de ser agradecido de dios por todo lo que nos concede vivir felicitaciones a la querida comunidad parroquial san francisco de asís del barrio libertad junto al querido padre marín una comunidad alegre y trabajadora en esta parroquia me inicié en el ministerio sacerdotal junto al querido padre y hermano tobias cruz hace más de 50 años muchas bendiciones mis felicitaciones por sus patronales a la querida parroquia santa teresita del niño jesús en corona plaza en unión con el padre domingo collado su parroco de aquí conservo muchos y muy gratos recuerdos a la parroquia nuestra señora del rosario aquí en santiago bendiciones para ustedes vaya mi cariño para la querida parroquia nuestra señora del rosario de moca en unión al querido padre edwin alonso y sus colaboradores en sus patronales que culminarán ya mañana que el señor siga derramando muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes dios les bendiga